¿Qué pasó, Añaberta? Añaberta, a mi mamá, a veces uno siente que como que uno nunca va a salir de... ¿Notro al cenar iba Muñaberta cuando...? Yo le quería decirle que... ...no se me ocurrió para dar porque... ...los patrón no van a decir nada... ...porque mañana le quería ver la vera, cuida... ...pero así como estoy, saber si voy a... ...pero ya le dio un remedio o algo... Sí, sí, ya estaba tomando su remedio... ...pero la fuimos a llevamos... ...la estábamos dando como apenas empezó a ir... ...y dijimos nosotros que es una gripe pasajera pues... ...porque como ya ve que cómo está dando eso... ...que acaba de salir la Jenny de eso... ...igual el nene de mi hermana está igual... ...lo llegó a inyectar... ...este... ...pero... ...y se siente mejor más pero... ...ahorita sabe... A ver si no es el dengue... ...porque es la fiebre... ...pero no usan para bien ustedes, poña Berta... ...cuando los duermen... ...lo malo que... ...si pasa toda la noche así... ...tose y tose... ...ahorita yo digo que la única opción... ...es ahí donde la enfermera... ...porque si la sacamos ahorita... ...no... ...sólo el carro está como... ...como es hora de la noche... ...está cobrando como 600... ...aunque sea... ...la Brenda me dijo... ...y yo le avisé... ...mora... ...que se preocupe mucho... ...yo no le dije... ...vale traer las pastillas... ...me las tomé... ...así... ...tube carne... ...ahorita sí... ...si ayer todavía vine yo... ...y... ...y... ...todavía tosteo pues... ...nosotros le dijimos... ...que no tostearan... ...pero ella tomó... ...dijo... ...aunque sea algo... ...aunque sea... ...siquiera algo... ...saco allí... ...dijo... ...para ir viendo... ...con lo del pasaje... ...para estar yendo... ...viniendo... ...a ver a mi hermano... ...porque la semana pasada... ...sue una vez... ...lo fue a ver... ...con lo mismo... ...del pasaje pues... ...ajá... ...y ahora... ...le dejo... ...aunque... ...ahí hay... ...las enfermeras pues... ...que le van a comprar... ...y... 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 ...que... ...que... ...que humedad... ...y... ...también... ...no... ...se llena aquí de... ...se llena de agua... ...peña abierta... ...cuando llueve... ...ahí... 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 la que estaba torteando era mi otra mamá que tiene el bebé y la Brenda ¿dónde está? y él le está sacando pulita al meme y le estaba haciendo una sopa a ella para que coma que así quiera y la deje a la deje a la meme y se me quitó y traje así o sea todo pero si la llevamos pero de repente pues ahí tocándole suplicándole tal vez atiende se ve bien colorada se le ve bien colorada que la fiebre no 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 la fiebre a veces no es eso el mismo del dengue pero me empezó con mi pitosa sí, sí, a veces da así pero al final cuando la fiebre no baja no baja es porque es del dengue ay, Dios mío que podemos hacer ahí yo copacín mi corazón mi corazón y a veces la enfermera también da pone solo inyectado inyectado porque tomado no le hace a uno jarabe, pastilla no le baja a uno la fiebre la ley tiene que hacer inyectado porque así me ha pasado a mí cuando los cartujos como se llama solo y esa tora no la deja ni estar acostada no está acostada porque me calienta los pulmones aún a eso me duele me duele me duele me duele allá pues le tocamos la puerta de repente el primero Dios nos abre porque ahorita pues llevarla de emergencia ahorita los exámenes cada examen que le sacan doble cobras que es de noche y igual el cargo doble cobras porque como es de noche ya es un horario pasado del día y así mañana que le ponga una inyección y ya mañana temprano pues se puede sacar primero Dios va de que de que no sea cosa mala pues pero así no puede quedar usted porque si dice que está tratando pero solo con tomado no no y mañana tenía que ir a ver al para saber que voy a hacer no voy a ir así como estoy no mañana no va no va a ir usted porque pero con pena de que él siempre quiere no puede ir usted así no siempre quiere su mamá me dice mamá tengo agua y por eso yo estaba haciendo lo posible para ir mañana pero y y mañana así cuando se va uno se va todo el día hasta ahí ay sí no se puede uno por lo menos siente si quiere ñaberta me tiene que ir porque hay que arreglar la hoja de su papel arreglar la hoja de su papel arreglar la hoja de su papel de suspensión otra vez ah tiene que arreglar la hoja de suspensión lo que pasa es que como ya también ayudele ahí aquí ayudele ahí que estamos así no no hay cosas por el mes que por el mes que estamos ya 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 creado no por el mes el mes pues ya el 5 el 6 entonces por eso no quería ir ni nada hacer sí no 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 si lo sacan del el ya lo trasladan para el hospital nacional porque la hoja que le dieron ahí de trabajar solo le ponía para un mes y día y por eso mañana le dije a las patojas me voy a ir por acá su boca esta vez pero a veces me voy a poner y entrar en la visita de una vez y lo tiene que hacer mi mamá porque como ella es la que mi hermano trabaja todo mi mamá la cuentea la procedería por él pues como es ella es la mamá de él vean ustedes pues ahí les apague la luz porque pues le afecta bastante a ella pues vean ustedes ahí pues ella se siente bastante mal ojalá pues de que tal vez van a decir que como es familia pero familiar o no familiar si hay personas de buen corazón que quieran apoyar con un chequeo médico porque ya desde hace días viene ella malita pero así sinceramente que hayan personas de buen corazón que la apoyen ya que la han estado apoyando bastante con eso de los donadores sinceramente pues que si no fuera por ello pues a ver que hubiera pasado con doña Berta y su hijo accidentado porque es un dineral que ya se fue y todavía falta todavía pero ya casi viene lo que es la recuperación porque según en esta semana viene la operación de él ¿verdad? entonces ya no se sabe el día pero ya esta semana ya está programado si porque el donador que falta ya perfectamente lo tendría que dar mañana pero no sé si no sé si voy a poder porque así como pero él puede ir si puede ir solamente darle su pasaje y todo para que no vaya sinceramente hoy los donadores me he echado el de buen corazón está cobrado 500 hay uno que cobró 1500 y hay unos que no donaron y cobraron su día y su pérdida de tiempo si el pasaje y su comida es el día más triste que yo me vine voy a dejar acá el número de teléfono no sé si es el mismo es el 4244-9366 repito 4244-9366 pues si no logran comunicarse a él pues se pueden comunicar 3191-9091 ya que pues doña Berta se los agradecería mucho ¿verdad? y a Clinton también está muy preocupada yo he visto que a Clinton demasiado ha bajado bastante tomada por lo mismo que está pasando en su familia pues pero fuerza y ahí pues nosotros vamos a seguir apoyando ahí a doña Berta en lo que podamos ya que pues ella pues si lo necesita bastante y si hay personas de buen corazón pues ahí ustedes pueden dejar su opinión pueden criticar pero lamentablemente pues todos pasamos en estos en estos momentos difíciles van así que pues ahí amigos ahí pues ahí pueden apoyar a doña Berta Dios me los bendiga vamos a ver acá este video y pues ahorita vamos a llevar a doña Berta allá de la enfermera para que la inyecte y pues ya mañana temprano pues primero adiós miramos otra cosa porque la verdad que ahorita es la única tal vez van así solo enfermera la enfermera la enfermera pero la verdad es que esta enfermera nos ha sacado de bastante se apura aunque solo quita la cosa y no coma pero bien por lo menos que se lo logre quitar ya para mañana temprano pues veremos que hacemos pues ahí pueden comunicarse Dios me los bendiga y adiós Dios me los bendiga